Necesito un suspiro ¿Qué te sientes? Estás herida, ¿entiendes? A lo mejor él no sabe que tú lo amas Niñas, no tienen que callarse delante de mí Entiendo que estén hablando de sus cosas Tania, la niña ya se durmió Así que puede salir con tus amigas Yo la cuido, mi amor Bueno, ya te traje sana y salva, pelucha Ahora te toca perdonar mi serranque que me dio Pero tú sabes que ando enrollado con toda esa cuestión de mi familia, pues Sí, pelucha, yo te perdono lo que sea Pero si no lo vuelvas a hacer ¿Sí? Me largo, ¿sí va? Tano, no te vayas Mira, tengo mi noche libre ¿Y por qué no te quedas? ¿Y comparte conmigo con Maite? Ay, sí, sí, por favor, mira, si pasamos todo el día juntos ¿Hay comida? Sí, preparé mi salsa boloña Bueno, sí va, sí Sí, me olvido un poco de todo Vuelvo a la gata Vámonos ¡Vámonos! ¡Está riquísima! ¡Está lenta! Necesito un suspiro Que me dé un poco de aliento Si tomas mi mano Tan solo por un momento ¡No! ¡Encerrarnos nada! Vámonos para un local Nos tomamos unos traguitos Y ¡zas! Nos olvidamos de los hombres Elena, ¿a ti se me olvida que yo tengo una bebé recién nacida? Mejor Ajá, y yo también tengo una mamá ¿Y si yo no la cuido, quién la va a cuidar? Ay, bueno, no sé, resuelvan, pero no sean tan aburridas, va No, 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 yo no me voy a alejar del apartamento Daniela está dormida, pero yo quiero estar cerca Ah, bueno, ya está ¿Y por qué no nos vamos para mi apartamento, ah? Así tú estás cerca de la bebé y yo cuido a mi mamá Anda, Elena Ay, pero ya va y ni siquiera vamos a salir del edificio Ay, no, no, mira, yo puedo poner colchonetas así en la sala como si fuese una pijamada adulta ¿Qué? Bueno, eso sí lo acepto Es oficial Una pijamada de adulto Oye, pero es que tiene cosas de niñas, ¿vale? Que inmadura No me vires así, Santiago Es la verdad, es inmadura y tú lo sabes ¿Cómo le va a pedir permiso a su mamá para estar contigo, chico? Bueno, puede estar molesta porque le hice daño a la señora, ¿no? No, no, porque eso pasó hace tiempo y tú me dijiste que ni lo recordabas Si esa señora no te quiere ver, bueno, allá ella Pero, ¿cómo Tania te va a despreciar así? Es que no dejo de pensar en eso En la bebé Ajá, con más razón Siempre te has preocupado por Tania Siempre te preocupas por la bebé, por ella Oye, la verdad es que yo lo entiendo Es que no puede ser ¿Por qué Tania te desprecias así? Es que... Bueno, todavía está muy molesta Cuando se le pase seguro me deja hablar con ella No sé La verdad no lo sé Es inmadura y rencorosa Es que es típico de una niñita consentida que le han dado todo en la vida Pero no te preocupes Si tú necesitas ayuda para lo que sea No sé, para arreglar las laticas Yo misma soy, tú lo sabes La Tania es una luchadora Tania podrá ser muy luchadora, Santiago Pero lo que tú me estás describiendo es una mala agradecida Y son tus palabras, no las mías A ti no te tiene que importar si hay algo más o no El simple hecho de que Raiza te haya criado es suficiente para que la respetes Ya, Carlos, por favor, es mejor que no nos metamos en esto No, no, yo sí me meto Porque es que Raiza me importa Yo la admiro Se equivocó, bueno Es un ser humano Pero eso no justifica que éste la trate así ¡No te metas! ¡Ya, ya, ya! ¡Dogo, qué pasa! Señores, por Dios, estamos en un hospital ¡Carlos! Nadie se mete en gotera ajena Y tú, Dogo, otra vez a los golpes Respeta a tu mamá, chico Para eso es que querías conocerla Yo mejor voy a esperar a que salga Raiza ¿Cómo hago, mi luz? Yo no sé, sacame esto que siento por dentro Me provoca a reventar a Raiza por lo que nos hizo, ¿vale? Chico, pero tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a hacer Porque tú la amas y la respetas por todo lo que ella ha hecho por ti ¿Qué pasó, Dogo? ¿Qué es lo que te pasa? Dime qué te dijo tu mamá Mi papá está muerto Me acabo de enterar Yo no me imaginé Lo peor es que no sé cómo es, si se lo ataron Él siempre se me fue un papá Por culpa de Raiza, no lo puede conocer Ajá, mira, hijo Logras partículas de metal ¡Guau, qué aburrido! Las esparces uniformemente Deja que la física Te deslumbre No, profe, regálame sí, mamá Le perrecoge ese poco de pieza cuando le metas mano a los carros Ajá, entonces sí vas a estudiar ingeniería automotriz Profe, te una mente Bueno, miren, yo voy a cambiarme así Peluchito bello que mi papá no te siga aburriendo Cuidado Sí, bueno, a Maite no le gusta mucho la física Pero tiene cosas fascinantes Lo que me parece es criminal como la física puede meterse en la vida Ajá Como es imán, puede recoger los pedacitos de tornillo El metal Sí Mira, sirve para entender la naturaleza y aprovecharla mejor Y también me sirve para darle ejemplos a mis alumnos en la clase Por ejemplo, o sea, ejemplos como que después El amor, mira Lo único que los engancha a los chamos es el amor Yo les digo, el amor es como el imán Falta que se presente el cuerpo extraño Cuando se presenta Se atraen irremediablemente Así como... Como Elena Elena es el imán y... Yo soy el metal Elena Elena Sí, pero en mi caso me gustaría Que su cuerpo Deje de ser extraño para mí A mí sí me gustan los jovencitos ¿Y qué? El problema es que a los jovencitos les gustes tú Mamá Pero sí es verdad Ella tiene un cuerpo muy bonito, muy estilizado Pero cuando cumpla los 50, pues no será igual Entonces la pregunta es ¿Le gustarán entonces los de 20 y los de 30? ¿Y los de 20? No, sí Pues entonces se espera 20 traiciones Porque al principio Pero al final Terminan desplomándote Ni siquiera es cuestión de edad, doña Rosa Es que pareciera que todos los hombres traen el gen traidor Desde que nacen Ah, bueno Y terminaron ustedes dos así, ¿no? Criando solas Bueno La verdad es que Yo te crié sola a ti, Marilu Porque yo enviudé demasiado joven Y conquistas tuve bastante Pero no, no, no No era el hecho Y te digo una cosa, Tania Los hombres por lo general Todos son una sinvergüenza Pero hay excepciones Bueno, y que no se te olvide que tiene que ser mayor que tú Tiene que ser un... Dinosaurístico, ¿será? Sí, un viejo dinosaurístico Mira, mira No tiene que ser mayor que tú Eso es embuste No tiene que serlo Tiene que ser el hombre perfecto Pero yo diría que El hombre perfecto para ti Un príncipe Un príncipe Con la mirada limpia Yo soy azul Sincero Trabajador Nobre Y buen padre Lo extraño tanto Mamá, quiero llamar a Tania Mira, ya tú estás grande Marca, marca tú Sí, yo sabía llamar Pero es que se me olvidó Es de casa de Santiago Es él No, no, no No, no Yo le voy a poner el simbol No, Elena, no ¡Aló! ¡Habla! ¡No seas cobarde! Porque ella tiene que ir a la defierta, ¿oí? ¡Déjala! ¡No! ¡Déjala! ¿Y qué pasa? ¿Qué dices? ¡Shh! ¡Pero habla! ¡Defiéndete! Uno no se mete en problemas de pared. ¡Pero yo sí! ¡Y lo hice! ¡Fue para él! ¡Ay, ay! ¡Fue para él! ¡Fue para él! ¡Defender a mi amigo lo volvería a hacer mil veces más! ¡Mira, Santiago, eres un traidor! ¿Lo viste? ¡Hola! ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué no me pasaste, Tania? Ah, no, mi amor. Es que me salió el número equivocado. Pero vuelve a marcar que a mí ya se me olvidó. Mi amor, a mí también se me olvidó, lo siento. Se me olvidó el número de Tania. Eres fiel amiga de lo ajeno. Colgo, no dijo ni una palabra. Solo se escuchaba la respiración. Es que así son los hombres. Cuando llega una mujer que está así bien plantada y le dice sus cuatro cosas, ellos se quedan... ¡Cállate, gallinito, gallinito! ¡Cállate, gallinito! A mí no me dijo ni frío. Pero yo no te pedí, no te pedí que me defendieras, Elena. Ni que le dijeras tres o cuatro cosas. Si yo estoy aquí es en plan de desahojo. No para que salgan corriendo a decirle a Santiago lo que siento. Bueno, pero es que yo... Mamá, es que tú nada, es que tú lo que tienes entre pecho y espalda es una botella de alcohol. Y entonces eso no te puede conducir a nada. Y aparte de eso te crees en la defensora de los derechos de la mujer. Y lo que haces tú es servir de payasa en todos sitios. Ya va, mamá, tampoco es así. Mejor porque no nos calmamos. Sí, miren, ya lo que pasó, pasó. Y ya, bueno, ya por lo menos Santiago sabe que... Bueno, que tú sabes que... Que él entró a un hotel con Glenda, ¿no? Ya tú diste el primer paso, Tania. Ya está. Diste el paso hacia la conversación. ¿Ustedes creen que hablando es que se entiende la gente? Pues no, yo creo que actuando es que se entiende la gente. Pues no actúes más, y menos en mi nombre. No, Chavio, yo me quedo callada. Yo soy una mujer callada. Es que yo soy una mujer discreta, discreta. Y tan discreta soy que yo permito que mi noviecito tenga su noviecita. Y yo sé quién es esa chama y no le digo nada. No. Y Tania, es que es mejor a veces que seamos así, mira, así, despreocupadas, despreocupadas. Porque, mira, mírame, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Porque es que mi amorcito nos tiene contentas a las noces. A las noces. Esa mujer, la mamá de Karen, ¿le gusta mucho? Ajá. Sí. Sí, pero parece que mientras más le hago ver que me gusta, más me rechaza. Pásame el... el estaño. ¿Eso? Ah. Ay, eso lo pone mal contra la lona, pues. Claro. Si Elena y yo tenemos tanto en común, su hija, mi hija son amigas, vivimos aquí. ¿Será que me irá a quedar solo? ¿Qué va, profe? ¿Ah? ¿Sabe qué? Usted se ha comportado urde criminal conmigo. Y lo ha hecho una mano para que se levante esa leona. ¿Quiere que lo enseñe? Ay, ¿qué puedo hacer yo si estoy enamorada? Por eso, por eso, Marilu, es que yo le perdono todo a mi amorcito. Sí, Elena. Todo lo perdono. Qué patética. No, mamá, eso no es así. Elena tiene razón. A mí una vez Juni me lo dijo, que quien se enamora pierde. Y es verdad, es verdad. Es que uno debería tener un tiempo para darse cuenta de los errores antes de entregarse así a la mujer. Elena. Es de casa de Santiago otra vez. Y yo te voy a terminar con esto. Elena. Aló. Tania. Miki. Miki, mi amor, ¿tú estabas llamando hace rato? No, yo estaba llamando, pero ahora fue que me acordé. Y ese milagro tan bonito que me llamas. Es que mañana es el cumpleaños de Adelito ahí. Está triste porque no está su papá. ¿Tú me puedes decir algo de cómo ayudarla? Tú siempre sabes, ¿verdad? ¿Y qué hora mañana? Subir. Al barrio. No, no, no. No, no. Subir. Sí, ¿por qué no vienes? Anda, Tania. ¿Por qué ya no me traes a mi hermanita? Bueno, a cambiarle toda la bisagra no se te vuelve a doblar. Me quedan dos. Ay, gracias, Nazareno. Con el tropezón que me di casi que me quedo sin puerta. Ay, por cierto, mañana es cumpleaños de Adelita. ¿En serio? ¿Vas a hacer fiesta? Invita, ¿oíste? ¿Qué fiesta ni qué fiesta, Ana? O sea, que hace una tortica. No sé, me da como tristeza. ¿No ves cómo está este barrio de solo? Bueno, eso sí es verdad. Porque la Raiza y el Dogo andan perdidos. Y bueno, más atrás de ellos, Juni, Carlos. No, hombre. La Tania también se fue para su edificio con la hijita. Mi papá Adelita es preso. ¿Dónde lo hay, yo? Ay, tranquilo, Nazareno. Tranquilo, yo te comprendo, tío. Tranquilo. Ay, mira, Nazareno, me llamo otra cosa. ¿Tú vas a venir para la tortica Adelita? Digo, para que me avises con tiempo para con él que tú seas bien bonita. Ey. Yo no puedo hablar de las apariencias contigo, ¿eh? ¡Respeta, Ana! Bueno, bueno, yo no creo que pueda. Ay, pero ¿y qué es? Si tú estás ahí en la bodega, te asomó un momentico y ya. ¿O es que no me vas a aceptar la invitación porque la Glenda se va a molestar? Digo, como ahora te la pasas con ella. ¿Qué pasó? ¿Ya te amarró la Glenda? Digo, me amarró. Todo el tiempo pienso en Elena. Pero haga lo que le digo. A las mujeres hay que tratarlas así, fuerte. Hacerlas ver que uno es el que manda. Que se lo digo yo, papá. A ver, a ver, un momentico. Yo creo que por eso de fuerte tú quieres decir respeto y seriedad, ¿no? ¿Recuerda que yo soy el padre de tu novia? Claro. Ah, sí. Bueno, tranquilo, tranquilo. Yo acepto tus consejos, sí. Me parece que yo debería ser más jovial para cortejarla, pero... Yo creo que hay alguien. Elena está saliendo con alguien. Sí. Sí. ¿Sabe el nombre o algo así? No. 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 Pero... Sí, fíjate. Ella estuvo con Francisco y a ellas les gustan así. Profe, yo creo que ya es tarde, ¿no? Y... Y me tengo que ir, sí. Sí. No, no. Papi, papi, no dejes que se vayan, ¿sí? Sí, bueno, es bastante tarde y no va a subir las escaleras del barrio hasta ahora. Mi amor, pero ya es tarde. O sea, ya es peligroso. Papá, papá, ¿por qué no dejes que están los saqueadores? Mira aquí hoy, ¿sí? Mira, es que la familia de él ya no está y... Yo no quiero que él duerma sola. Pasada con tu familia. Ya hablé con los médicos que están atendiendo a la mamá de Dogo. El caso es serio. Hay que hacerle un trasplante de hígado y es urgente. Eso es haciéndolo, pues. No, eso no es así tan sencillo, Dogo. En este hospital no tienen los equipos suficientes para una operación de ese tipo. ¿Qué es lo que me quieres decir tú, bodeguero? ¿Que tenemos que dejar morir mi mamá? ¿Que no podemos hacer nada? ¿Para dónde hay que llevar la puerta? Ya, Dogo, ya, por favor, ya. No te violentes. Que Carlos solamente quiere ayudar. Dogo, no la paguen con él, no es su culpa. Dogo, escúchalo. Ya los médicos le están tramitando que traslada. Yo movilicé mis contactos de la policía para que envíen ahora mismo una gran ambulancia. Mañana la trasladan a un centro especializado. Ay, Dogo. ¿Dónde eres? Ahora, el caso... El caso es grave. Lo importante es encontrar un donante. ¿De quién era esa voz? ¿Quién sería esa amiga? Glenda. Glenda, ay, mira. Hay que ir a reponer más mercancía. Entonces dime tú. ¿Vas ahí tú para el mayorista? No me importa, no me importa. No me importa de quién era esa voz. Lo importante es que Tania lo sabe. ¿Qué es? ¿Qué Tania? ¿Qué tiene que ver Tania con el mayorista pantaleta? Ay, nada. Tania nos vio a Santiago y a mí entrando a un hotel. ¿Qué? Hija, ¿pero qué? ¿Y tú y el Nazareno ya suáquite? Eso no es problema tuyo. Yo a ti no te voy a decir nada. El Nazareno y yo tenemos nuestros asuntos pendientes y no voy a decir nada y menos a lengua larga como la tuya. Lo sabía. Ella lo que quería era su leche materna. Por eso es que no quiso el tetero. Y tú mandándome a divertirme, mamá. Tania, por cierto, por ahí llamó a Eduardo y dijo que cuando tuvieras un tiempito te conectaras. Está loco por ver a su hija. Ahí, por la camarita esa. ¿Y de dónde le salió a Eduardo ese repentino ataque paternal? Tania, por Dios, no seas tan severa. Sea como sea, Eduardo es el padre de Danielita. Se conectó Tania. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Tania, ¿y tú? Tanto tiempo sin saber de ti, sin escucharte. ¿Estás hermosa? Mi mamá me dijo que llamaste, que querías conocer a Danielita. Me alegro por ti y por ella, porque es tu hija. Me alegro que la quieras conocer. Desde el momento que supe que ella nació, quise verla, contemplarla. Pero no me sentí con el derecho de pedirte que me la enseñaras, así sea por acá, como nos estamos viendo ahora. Me hubiera gustado que la conocieras personalmente y en otras circunstancias. Pero ya que la ciencia ha avanzado tanto, pues aprovechémosla. ¿Estás listo? Sí, sí, estoy listo. Mira, mi bebé. Esa es que está listo, papá. Salud. Vamos a saludar a tu papi. Hola, papi. Hola, papi. Sencillamente hermosa. Sacó tu sonrisa, tu mirada, tu boca. Hola, papi. Ojalá también saque tu coraje y tu valentía, que fue lo que hizo posible el milagro de su vida. ¿Qué pasa? No siento lo que pensé que ibas a sentir, Yoli. ¿Qué? Yo veo a esa señora acostada ahí y aunque es mi mamá, no sé, no me pasa nada. Es como si fuera una extraña. Bueno, ¿y qué esperabas, Do? Llevas años sin verla. Lo único que los unen, bueno, son unos M. Eso debería ser suficiente porque yo veo que era irla a ella, no a Raiza. Sí, pero es que por más que lo intentes, tú nunca vas a dejar de llamar a Raiza porque ella es la que siempre ha estado allí acompañándote. Tranquilo, Vale, dale tiempo que tú vas a ver que también vas a tener esos lazos con tu mamá. Lo que pasa es que eso no es así de rápido. Esa es el problema, Yoli. Esa señora, mi mamá, no tiene tiempo. Bueno, Eduardo, ya es tarde, la tengo que acostar. No, Tania, por favor. Déjamela ver así sea un instante más, ¿sí? Hija, Dios te bendiga. Dios te bendiga enormemente. Y ojalá te pueda traer entre mis brazos pronto. Y perdóname lo bruto y lo egoísta que fui. Me has cambiado, Eduardo. Me alegra por Danielita porque, por más que sea, eres su padre. Pero me parece raro. A veces los golpes te enseñan lo que es realmente importante en la vida. ¿De qué golpe hablas? ¿Hablas como si algo terrible te hubiera pasado? Me lesioné, Tania. Mi carrera como futbolista quedó mutilada. Y no hay vuelta atrás. ¿Y eso, Catini? ¿Pasando el sereno? ¿Quieres entrar, verdad? En un rato. Tú no quieres entrar porque no están ni Carlos ni Tania, ¿verdad? Y sabes que si nos quedamos solos no te vas a poder contener. Tú sabes que yo le hago voy a tu soledad, ¿verdad? Nena, no inventes cosas que no son. ¿Sabes una cosa que tiene que entre nosotros hay así como un campo magnético? Como una barrera que nos separa y que a la vez nos muere. Nena, no inventes cosas que no hay así como un campo magnético. ¿Lo sientes? Dime. ¿Lo sientes? Nena. Queda que quieras. Nuestro momento va a llegar. Pero luego. Mira. Aquí es donde está Seguera. El desgraciado que maltrató a mi hijo. ¿Lo vamos a buscar mañana? ¿O te echaste para atrás? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, pero no puedo. Me tengo que quedar. Es que Danielita se despertó. Ay, Tania. Sacúdate esa tristeza, chica. Es mejor llorar acompañada que sola. Ya se me va a pasar. Se me va a pasar. Es más, se me tiene que pasar. Porque si Santiago no me quiere, yo no lo puedo obligar. Lo busco y le pido que me quiera. Eso no se puede obligar. Quiere de tú. Quiere de tú, Edad, el amor que te sobra. ¿Qué? Ayuda a tu comunidad. Ayuda a tu país. Por eso tienes que volver. Mi hermana tenía razón. El amor que uno le tiene a alguien no se puede perder. Es mucho que lo necesitan. ¿Y cómo uno sabe a quién tiene que darle ese amor? Mañana es el cumpleaños de Danielita. Y esa amiga tiene a su papá preso y a su mamá muy triste. Cuento con ustedes para armarle una festica. ¡Feliz cumpleaños, Adelita! Ajá. Bien, bueno, pues. Happy birthday to you, mamita. Nada, felicitaciones, mi amor. Para acá. Bueno, panita, ya que la princesita está grande, si quiere ser su novio, me tiene que pedir permiso a mí, que soy su guarda de palo, ¿ok? Así que, bueno, mocatel, ¿no? ¿Sabes, pues? ¿Lo que pasó, Chemi? Yo no te estoy haciendo nada. No te estoy juzgando, ¿no fue? No, 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 déjeme, perdón. No, déjeme, perdón. No, no, déjeme, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron, Miguel? Nada, 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 nada. No, está bien. Solo se asustó. Eso es todo. Vamos, que Adelita va a estar esperando su torta. Ay. Lo que no se espera en el valle es que le lleve esta. Si eres fuerte, Tania, con lo mal que te sientes por lo de Santiago y todo va a ser así, todo recogiste el dinero, organizaste todo eso, tantas cosas. Ay, ya va, ya va. Ya va, sin correr. Porque su don se me cae el maquillaje de payasita fácil. Ya es suficiente con el madrugonazo, ¿no? Sí. Bueno, si no lo despierto temprano, no nos da tiempo. Bueno, es que pudimos encargar todo por teléfono. Bueno, si Santiago me pone triste, yo... Yo hago que me vuelva la alegría. Así es. Va. Ay. ¿Qué? ¿Qué? Elena. Ya va, ya va, ya va, ya va. Es que son demasiados escalones y todos son irregulares y es demasiado difícil subir. Ay, 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 ay. Está muy bien. ¿Se lastimó? Ay, me duele. Ay, ay. No me duele nada, pero si te quieres ganar unos puntos con tu suegra, haz que me estás haciendo masajes para descansar un ratito aquí sentada porque Daniel quiere subir y son demasiado escalones. No, Elena. Pero, Elena, Elena, ¿te sientes muy mal? ¿No es que no puedes seguir subiendo con nosotras? Ay, no. ¿Qué, me vas a dejar aquí sola? No. Ya, ay, espérate un ratito que mi yerno me jure el tobillo que se me dobló. Solo que estás cansada. Bueno, claro, y es normal porque uno tampoco está así acostumbrado a subir este montón de escaleras y con este calor, ¿no? Bueno, está bien. Vamos a descansar un ratito, pero corto. Es que ya quiero llegar. De la vez, el de este barrio contenta. Es mi felicidad. Mira, Serena, no va a creer que yo me estaba metiendo con el chamillo. Simplemente estaba jugando con él y, bueno, más nada, pues. Eso fue todo. Tranquilo, tranquilo, que yo sé cómo es todo. Cero rollo, cero responsabilidad. Tranquilo. Bueno, aquí son otros los que tienen cuentas pendientes. Pero tarde o temprano, la mano de la justicia los alcanza. ¿Y qué te parece si le damos un empujoncito a ese día? Antes de que sea más tarde. Bueno, vamos a subir. Ya. Ya quiero darle la sorpresa de Elita. Suegra, me gané los puntos. Ay, sí, quedé perfecta. No se nos quede nada. ¿Tienes todo? Sí, vamos. Tania, qué bueno verte. No, no. Yo no puedo decir lo mismo. Hola, Tania. No te la acerques a Tiago. Hay que ver que allí hay gente sin dignidad. Casi siempre estás con ella. Tania, no me vas a escuchar. Ni siquiera me vas a dejar hablarte. Por favor, yo no entiendo por qué están haciendo esto. Pero aquí el único que no entiende eres tú. O será que te hace el que no entiendes. Hay que ver que a todos los hombres les encanta hacerse los locos. No, 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 Tiago. Vinimos al barrio por Adelita que está cumpliendo años. Yo no puedo esperar más. Vamos. Exactamente. Vinimos a por Adelita, por más nadie. ¿Oíste? Hay que terminar de esperar el show de la payasita. Mira, quisieras tú verte así con un vestuario de este calibre, delincuenta. Mira, Santiago, Santiago, si tú vas bajando, pues te devuelves y subes, ¿ok? Por favor, yo no aguanto más bien esa cara y sufrimiento a los dos. Andale, de una vez la cosa contaria, pita, ya. Andale, andale. Santiago, vámonos. Baja de una vez. Vicky, ¿por qué te asustaste tanto cuando Kakri jugó contigo a los puños? No, 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 no. No me gustan los golpes. Duelen. Pero que aquí no te iba a pegar No sé Ni mi papá, ni Santiago me pegaban Mi papá tampoco me pega Si él estuviera aquí Me fuera a comprar una torta grande Y me fuera a echar una fiesta La fiesta de Adelita es para hoy, Marilu Muévete Ah, Santiago Santiago Chico, si de verdad te importa, Tania Muévete Ah, no te vayas No te me acerques ¿Qué pasa, Candire? ¿Olvidaste nuestros planes o ya no quiere? Si los problemas que Miki tiene Son por culpa de los golpes que le dio esa basura Me lo va a pagar Con cárcel o con lo que sea, pero me lo va a pagar Los niños son sagrados Lo que quiero Vamos Bajo a lo que vinimos Vamos Gracias por el desayuno, Carla No vale, Yoni De nada, madrugué, pasé por la panadería Y como la pensión es barata, pues me sobró un dinero Dios te bendiga Yo no tengo hambre Yoni Guárdame el mío Yo voy a ver cómo está mi vieja No, no, no Ella está estable Apenas llegué y averigüé Su estado es severo Pero bueno, hay que esperar hasta encontrar un donante Entonces lo hay que hacer ¿Qué no está de esos donantes, pues? No, no es fácil Tenemos que encontrar la persona que esté dispuesta A donar una parte de su órgano Y solo así El órgano que tiene dañado a Joaquín No se puede regenerar ¿Qué? O sea, que el donante tiene que estar vivo Sí Yo mismo revisé la lista Y nada No es fácil encontrar una persona Que esté dispuesta A entregar un pedazo de su hígado Ay, María Purísima No, no, no Algo tenemos que hacer Algo tenemos que hacer No, no, no Tranquilo Escúchame Entrégale esto a la enfermera Supe que Joaquín no tiene más remedio Yo se los compré Y tranquilo Tranquilo que después arreglamos Toma, Miki Agarra, ahí está Están aquí Las fichas Las fichas están aquí A ver Yo quiero una naranja ¿Dónde está naranja? Esta Ay, mi Tani Mi Tani, yo sé que ese encuentro fue demoledor Pero usted no me derrama ni una sola lágrima Por ese policía malviviente, regalado y traicionero ¿Estamos? Él podrá estar muy buenote y ricote Pero usted no se me postra por él ¿Ok? Usted es muy digna Yelena ¿Cómo quisiera decirte que no me importa? Que mi dignidad está por encima de la rabia y del dolor que siento Pero la verdad es que me estoy muriendo Yo sé que soy una torta, pero que no lo soporto Pero no te puede hacer la culpa, Tania Tú estás en el amor de Santiago, ¿no es así? Bueno, ¿y quién puede luchar contra sus propios sentimientos? Pues yo no sé cómo voy a hacer Pero yo le voy a dar la batalla La pelea y la guerra Pero sea como sea, yo le voy a ganar lo que sea de mi corazón Así es Bueno, listas Vamos No sabes cuánto daría por regalarte hoy un mundo lleno de sonrisas, mi cielo Para verte feliz Y así será Sus deseos son órdenes ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¿Están hablando de mí? Sí. Papá, es muy difícil sacarte ese dinosaurio que llevas por dentro, ¿verdad? Mira, pelucha. Maite, Maite. Se me coge el pote de comida. Sí. ¿Me lo buscas? Lo que pasa es que mi tía, si no ha llegado, va a pasar hambre en banda, pues. No, tranquilo, mi amor. Yo te la busco. Usted está tratando de los hices con su hija, ¿no? Sí, estoy tratando, pero no está fácil. Bueno, es que usted a veces trata de hacer las cosas bien. Pero sabe que uno tiene que ser costilla suyo, pues. Y lo va a echar una manito con esa señora que le gusta. ¿Elena? Es que no provoca ser una ratada, profe. Porque a veces... Yo me entiendo, ¿vale? Yo me entiendo. Ay, chaval, pero... Pero yo no, no, no me está llegando lo que me quieres decir. Que cuente con que yo no lo voy a hacer ni con una tradición de tipo a tipo. Porque usted se ha portado burde bien con uno, pues. Ajá. Yo solo respeto, pana. Ajá. No estoy entendiendo. ¿Qué es lo que me quieres decir, Tama? Te portaste como tú, un caballero, Carlos. Te quedaste con nosotros en la pensión. Compraste las medicinas, el desayuno. ¿Y eso? ¿Y eso qué? Tú me conociste a mí siendo un patán. Yo lo hice por ayudar a Raiza. Ah, a Raiza. Yo, cero celos. Yo estoy ayudando como un buen vecino. No estoy buscando nada. Por lo menos no estoy buscando tu celo. Perdón, Carlos, es que yo no quería, pero yo todavía... Y yo, yo, y yo. ¿No te das cuenta que son justamente los celos los que nos están separando? Sí. Cuando algo se separa, se separa, ¿no? Es así como un vaso que se estalla y quedan los pedacitos regados. Es así, ¿verdad? No es así. Porque el amor es el mejor pegamento. El amor lo repara todo. Te vamos a llevar a otro hospital, vieja, donde te puedan hacer el trasplante. Sí, Joaquina, tú te vas a parar de esta cama. Tú vas a ver. Dios es grande y poderoso. Mira, en el camino vimos cómo cuadramos el donante, ¿ves? Ay, que ya yo no quiero seguir viviendo. No, 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 no digas eso. Tú necesitas vivir, Joaquina. Yo necesito que tú vivas. Mira, tengo muchas cosas que vivir. Yo te quiero llevar para el barrio, ¿eh? Allá hay mucha gente. Yo quiero que te conozca, que sepa que sí tengo mamá. Y está mi hermano. Tienes que conocer a mi hermano, ¿no? Es un tipo. Tu otro hijo. Hasta te hizo abuela. ¿De qué estás hablando tú? Dogo, déjanos sola. Déjanos sola, por favor. ¿Por qué? Porque tengo que hablar algo con mi hermana. Por favor, salte, Dogo. No. No, Raiza, ya no hay más secretos. Yo me tengo que enterar de todo. Que eso que tienen que hablar, que otra mentira no has dicho. ¡Avántate, avántate, avántate, avántate! ¡Avántate, avántate, avántate! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Ahora lo más alto que pueda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora lo más alto que pueda! ¡Ahora lo más alto que pueda! ¡Ahora lo más alto que pueda! Hasta disfrazada se ve rica esa payasita. ¡Aplausos, a ver! 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 ¿Qué le tiene de cabeza esa buena? ¡Aplausos, a ver! ¡Aplausos, a ver! ¡Aplausos, a ver! ¡Aplausos, a ver! Carlos, yo trato de entenderte, pero no puedo. Todas veces te comportas así como un tipo generoso, pilas, echado para adelante. No, y otras veces eres el propio bruto insoportable. ¿Yo un bruto? Sí, porque nada más a un bruto como tú Se le ocurre pensar que yo todavía estoy ahí pegada con el dobo Es solamente una persona bien cerrada de aquí Se antoja de ponerse a consolar a su mejor amigo Después de yo haberle contado mi problema con la traición Que no confío ni en mi propia sombra, que mi mujer me dejó y... Ay, perdón, Carlos, de verdad que... Ay, no, 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 perdóname, perdóname, olvida eso A mí no me gusta hablar de esto Yo también tengo una biografía completita del dolor ¿O es que tú crees que yo no me doy cuenta como tú miras a Glenda? Bueno, yo a ella la ayudo también Ay, pero estamos pasados, buenos samaritanos Con todo el mundo menos con nosotros mismos Ay, sí, fue mejor cuando nos olvidamos de todo y de todos Sí, y quedarme lo menos un ratico en esos ojos Y yo en esa boca Se llama Felipe Sequera Dile que lo estamos buscando a los familiares Ok Ferrer Gracias por el favor Ok ¿Cómo se desaguarda? Vamos conmigo un tiempo A ver, saca ¿Qué pasa? Ah, es que me parece mentira que Felipe haya terminado así Lo bien bueno que está pagando O sea, desgraciado Está preso porque le hizo lo mismo a su otra mujer Le pegó y al niño también Pero ella sí lo denunció Que si no estaría haciendo lo mismo con otros niños Yo no lo denuncié porque Bueno, la policía nunca me ha apoyado Me creen una delincuente Y no sabía No sabía Cuando me enteré Felipe ya se había ido Porque si no yo misma No me interesa lo que dejaste de hacer, Glenda Yo voy a hacer que ese tipo pague lo que le hizo a mí Se tardan tanto Vieja ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices que necesitas? Mira, yo muero del mundo Y le traigo lo que sea Sí Háblame, pues Dula Salte del cuarto y déjame con Raisa No, no Ustedes dos Te van a poner peor Que te salgas, dije No me oíste La gente Hawai La gente quiere acción Así es el juego Donde quedó la unión Así es el juego After all Fuego, entonces fuego, fuego, así es el juego, fuego, la gente quiere acción, así es el juego, fuego, donde quedó la unión, así es el juego, fuego, entonces fuego, fuego, entonces fuego, fuego, entonces fuego, fuego, un horizonte distinto y otra mañana en esta gama, en este panorama, grillo oscuro y miles de muros atraviesan el camino del tiempo y el disimulo de la falta de comprensión y el calor humano. De lo mínimo, lo básico, siempre nos olvidamos, puesto que nos enfocamos en lo plástico, lo estúpido, lo típico, envenenándonos la mente en algo innecesario, donde quedó el amor dentro de tu calendario, te veo en solitario, viendo el escenario, envenenándonos la mente en algo innecesario, donde quedó el amor dentro de tu calendario, te veo en solitario, viendo el escenario, todo acabó, en este tren de emociones yo vivo al son, al estilos de la calle que me crió, hay tanta fe, que vive en mí, gracias a ti, en mi corazón.